Señorita Alicia, ¿a dónde vamos? ¡Juli! Sí se lo va a poner. Juli, ¿todo esto es un malentendido? Sí, me cae muy bien, pero no me voy a casar contigo. ¡Papá! ¡Tú le cumples a mi hija! ¿Entendido? Señor. ¿Entendí todos a nuestro matrimonio? Ya dije. Señor Montalbán, yo cuidaré a su hija y la protegeré, y sobre todo, si es posible, con mi vida. ¡No debe ser! Señorita Alicia, ¿a dónde vamos? Oye, no entiendo, bro. ¿Ves que vienen a chupar acá o qué onda? ¿Perdón? ¿Y tu germa qué dice? ¿Germa? Pero, ñorza, ¿te parece mejor? La va a ser cortita, ¿ya? Ya que uno viene acá, les explica, se prepara, lee, ¿y ustedes qué? Le dan la espalda. Mi enamorado imaginario. ¡Ay no, mamacita! Se enamoró, se enamoró. ¿Pero qué estaré pagando con este ch... ¿Dijiste enamorado imaginario? Sí, ma. ¿Cuál la espalda? ¿Verdad? Si, ma. ¿A que viene hora de escalar? ¿Agí, mamá? ¿Cuál la espalda? ¿Arpo para dejar más ternos comentarios��로 la espalda? ¿Pero qué estaré pagando con este chino? Gracias.